¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Ale Alex. En nuestra ocasión les vamos a enseñar algunas cosas que nos compraron en el mercadito del tianguis de Menchaca. Y pues les vamos a enseñar hoy. Así que pues comencemos. Lo primero que nos compramos fueron unas oríos. Un asorio gigante. Estas no sé si las conozcan, pero esta es para mi hermana y yo tengo otra parte. Y pues así son. Son grandecitas y pues estas casi no las vamos a comer en otra ocasión. Ya que no queremos llenarnos porque ahorita vamos a comer. Así que estas lo he hecho. Lo segundo que nos compramos fue esta arena genética que es de mi hermana y ahorita se las vamos a mostrar. Aquí está. Es una arena de varios... Ah, y también tiene... Ah, sí, es cierto. También tiene moldes de... A ver, aquí no es uno. Espérate. Tiene moldes... ¡Wow! Tiene moldes... ¡Oh, mira! No, no los despegues. Hay que hacer algo. Tiene moldes de animales y de... Y no sabemos cómo se usa. A ver, vamos a ver. ¡Oh, miren! Este dejó un pescadito marcado. Hablando de pescaditos, ahorita se van a sorprender con la otra cosa que nos compraron. A ver. Bueno, no, espérate, todavía no. Son... Ah, y una fresa. Espera, déjalo ahí, es sorpresa. Y pues aquí están todos los moldes y pues podemos jugar con ellos. Vamos a ver. Pásame con la... Présame la cámara. Vamos a agarrar tantito. Espérate, no. Vamos a ver rojo mejor, rojo. Espérate, Rony. Espérate. Espérate. Está bien, nada más les vamos a enseñar uno. Es como la que yo tenía, que estaba en un traste y pues era esto casi lo mismo, nada más que de varios colores, pero es menos. Ah, no sabían, amigos. ¿A qué? ¿Sabías que? No, no lo pueden hacer, pero bueno. Espera ya. A ver. Miren, chicos. Vamos a plasmarlo aquí. Ok. Estrella de mar. Como ven, está muy bonita y es el mismo molde. Y pues la verdad están muy bonitas, pero el problema es que después de tiempo se romperán. Es lo malo. Vamos ya a quitarlo y a ponerlo. Espérate, Rony. Ah, puso una fresa a mi hermana, pero ya hay que ponerlo en su sitio, Rony. Así ya. Au. Y pues miren. Espera, échale. En el rojo. Miren, chicos. Aquí están todas las arenas moldeadas. Y como vemos, me gusta mucho el rojo y por eso me hacía el rojo también mi hermana porque le encanta. Y pues son varios colores, nada más que no los sacaremos solta porque vamos a hacer un tiradero y qué tal si se nos corta la grabación como la otra vez. Así que pues vamos a pasar al siguiente. Espérate, todavía no. Hay que guardarlas, ya estás. Final. ¡Ay, los moldes! Bueno, hay que guardar los moldes. ¡Ay, qué lástima! Espérate, Rony. Sabemos, sabéis. No le vayas a cortar, ¿eh? ¡Saludad a María! Ok. Ya. Ya, ok. Ya les enseñamos la arena. Ahora, lo más importante que nos encantó, que ese me lo compré para mí, que con mi dinero, que no costaba tan caro. Hablando de peces, es un pececito acuático. Es de los, creo, Robofixer. Robofixer. Son como unos pescaditos robóticos que usan estas pilas. Ya vienen integradas, solamente que vienen otras de repuesto. Ahí ven la colección completa. Hay una rosa, un azul, un verde, un Nemo, unos tiburones y varios. Y para copar una mochila. Ah, y una mochila que le regalaron a mi hermana justo ahorita. Una de Frozen, enséñaselas. Me gusta mucho. Ah, y no sabía, mira. Sí, tiene guardador de estuchera. Ya, ahora sí, espérate. Espera. Ok. Ok. Y pues, vamos ahorita a meterlo al agua para ver cómo funciona. Así que, voy a cortar la... Primero vamos a abrirlo para enseñárselos. No me compré los tiburones y los otros, ya que no había ya casi... Había puros casi de estos. Y pues, nada más me compré uno. Y pues, vamos a abrirlo. Ok. Creo que se abre de estos lados porque ya está abierto. ¡Qué rete fácil de abrir, chicos! Nada más le tienes que hacer así y ya se abre. Ok. Hay que tener cuidado con estas pilas para que no se nos pierdan porque son de repuesto y no se nos vayan. ¡Oh, oh, oh! Esta cosa, esta cosa ya está nadando. ¡Miren, chicos! Ya quiere nadar esta... ¡Ya me lo muere, Ferran! ¡Me están nadando! Ok, aquí está el pez, pero pues ahorita porque parece que ya quiere nadar. Espera, ¿no? Aquí están las pilitas, pero estas hay que guardarlas en su estuche. ¡Mamá, no me caí! Está bien. Ok, aquí ya las tenemos guardadas. Ahora pues vamos a ver el pececito. Espérate. Espérate, ¿no? Como ven, es amarillo con azul y pues tiene aletitas y nada. Ahorita les vamos a... Y es de hule la aleta, es de hule, me estoy dando cuenta. ¿Quién sabe dónde le presionamos que empezó a... ¿Otra vez empezó? No sé si lo vieron. Creo que es que dice, a ver, hay que leer las instrucciones para ver cómo funciona. Dice, dice... ¿Me entran las pilas? No, ahí no quiero. A ver. Espera. Déjalo, deja ahí eso. No, deja, guarda eso. Dice que entra encontrando... Y una vez que echarlo en el agua y va a agarrar tacto y va a empezar a sacudirse como ahorita lo hizo. Así que chicos, vamos a cortar y ahorita que ya tengamos el agua preparada, vamos. Así que... Aquí ya tenemos nuestra pecera hecha, pusimos este remolino y pues vamos a ver. Miren, esta cosa es sin nada. Y prende lucecitas. Como que... Como que mueve la aleta y va... No, no le eches agua. Por supuesto, yo pensaba que se ahogaba así. No, ese aletea y después le para. Te vas a ahogar ahí, pez. Te vas a atorar. Ya se está ahí. Ah, no, se puede. No manches. Este pez. Déjalo, déjalo que nade. Le da toques, no. Se va a matar este pez. No, no le toques porque tiene su destra. Espera, deja ahí. No puede pasar este. Ya se atascó el pececillo. Está increíble, chicos. El motorcito obviamente no puede avanzar mucho porque pues... Ah, no hay que ir con un conjunto. ¿Ya vieron el remolino? Y el pececito aquí, creo que ya está comiendo aquí unas plantitas muy ricas. Vamos a atascar este por aquí para que no se siga moviendo. Mira, ya lo empataste. Así que chicos, vamos a ponerle el agua para ya no desperdiciar. Recuerden que hay que ahorrar agüita ahorita. Ay, se oye como jala el pececillo. Y por lo que veo ya vi por qué traía pilas de repuesto. Porque pues sí es buen esfuerzo el pececillo para andar, eh. Pero si lo sacas del agua es como un pez normal. Se muere y deja de andar y se apaga la luz. Pero si lo metes, vuelve a su modo normal. Así que chicos, no olviden que si quieren que compren la colección completa y me vaya a comprar. No olviden dejar su like. Por lo mientras yo los dejo con la vista del pececito hermoso. Y sigan. Va a dar una meta de likes o de uso social. ¡Yay!